Acá estamos con el Intendente de la localidad, bueno, que tan buen gesto se prestó para la crónica. Buenas noches, una noche especial, una noche muy emotiva por semejante presencia y por el rico discurso que dijo, porque la verdad que yo, como le digo al Intendente, me quedé con ganas de seguir escuchándolo. Me alegro, me alegro que se sea. Primero, feliz día, ¿sí? Feliz día para todos ustedes y para todos los periodistas de la zona que siempre hacen un esfuerzo enorme, hacen un esfuerzo enorme con cada uno de los lugares que visitan, trabajando a veces de manera propia, con recursos propios, poniéndole esa pasión que tienen, así que mi felicitación primero. Después, segundo, es un placer tenerlo aquí a Raúl, hoy se ha prestado a trabajar con nosotros casi todo el día, ha estado transmitiendo en vivo para Cadena 3 de Mettinger, cosa que nos honra a nuestra localidad. Y, por supuesto, como bien explicaba él, con un tema súper interesante en el que nos permitió abrir el debate y hablar con total sinceridad y con los distintos puntos de vista que esto es lo que nos hace falta realmente y me pareció la mejor manera y la más adecuada para celebrar este día de los periodistas. Tendente, cuéntenos cómo llega Raúl Monti acá. Por supuesto, agradecer a ustedes, el equipo de la municipalidad y también el instituto. Por supuesto, de agradecimiento para todos. Mirá, la llegada es muy simple, nos pusimos en contacto, sabíamos que estaba en la agroactiva, que estaba trabajando aquí cerca, le hicimos la propuesta, si podía acercarse a darnos una charla, porque ya habíamos escuchado alguna de sus charlas y nos parecía interesante esto de abrir y de hacernos pensar de otra manera esto de la posverdad, ¿no? Que siempre da mucho para hablar y mucho para pensar y mucho para debatir qué es lo que pasó y eso está bueno. Mucho para cortar, mucho tele para cortar. Es mucho y muy bueno para la localidad que podamos hacer eso y si lo regionalizamos mejor, así que súper agradecido también a todos los medios presentes que hoy se acercaron a compartir con nosotros su día tan especial. Bueno, en nombre de nuestro humilde canal, inmensamente agradecido y quiero decirle que la Municipalidad, la Secretaría de Cultura acá de Betínger, siempre ha dejado la vara muy alta, muy, muy alto en cada evento educativo y cultural. Muchísimas gracias, sí, siempre le ponemos ese empeño, creemos que hay que tratar con respeto a los invitados, cuando uno recibe a alguien en su casa, ¿qué querés? Que no te falte nada, que tengamos esa atención, que se sienta cómodo y tratamos de lograr eso, siempre de una manera amena, amiga, acá no nos manejamos como autoridades, sino como unos compañeros más de trabajo y eso hace a que se tome esa confianza extra para poder intercambiar sin ningún miramiento lo que pensamos. Disculpame que lo dijo este apellido, porque es difícil, pero un alto honor para nosotros estar acá hasta no ser noticia. No hay problema, mirá, mi apellido siempre fue mi problema, vos sabés que cuando iba a la facultad y en todos los años que fui, tomaban asistencia y llegaban al nombre mío y al apellido, que iban por apellido y decían el nombre, llegaban a Biorco y me decían Marcelo, así que sumamente entendido, para mí y para todos los de Nueding, que todos me conocen como Peco y que me traten así, también es con cariño y con respeto, así que los invito a que sea así. Gracias, Bic. Gracias a ustedes. Gracias.